Oh-oh-oh-oh, ah-ah-ah, ah-ah, oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Eh, 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 eh Asamblea Nacional Constituyente, ahí el pueblo está presente Sabemos que el gobierno miente, miente porque es su tradición Porque controla todo, radio, prensa y televisión Eso no lo quiere mi nación, por eso todos pedimos nueva constitución Presupuesto y más participación, queremos que se acabe esa jodida corrupción Constituyente va porque va Prepárense todos los jóvenes a luchar Por la libertad y la construcción de la paz Con justicia social Queremos que en el campo ya se acaben las matanzas Y que en Colombia siempre brille la esperanza Patria digna y soberana Colombia digna y soberana Patria digna y soberana Colombia digna y soberana Queremos que todo el pueblo tenga tierra, patria, pampas Colombia digna y soberana Queremos que en el campo ya se pueda sembrar más Colombia digna y soberana Queremos que se acabe la matanza de indígenas Patria digna y soberana Colombia digna y soberana Colombia digna y soberana Patria digna y soberana Colombia digna y soberana Nueva Constitución Que es fundamental en mi nación Nueva Constitución Nueva Constitución Para acabar confrontación Nueva Constitución Nueva Constitución Para la reconciliación Nueva Constitución Nueva Constitución Para que se abra la prisión Nueva Constitución Nueva constitución, nueva constitución, nueva constitución Por eso mi pueblo pide constitución, un proceso que abra caminos a la reconciliación Que fundamente una nueva nación, envases estables y duraderas No repetición, irreparación, movilización, político no ofrece verdadera solución Por eso mi pueblo exige nueva constitución, nueva constitución Nueva constitución, nueva constitución que fundamente mi nación Nueva constitución, nueva constitución para parar confrontación Nueva constitución, nueva constitución para la reconciliación Nueva constitución, nueva constitución para que se abra la prisión Nueva constitución, nueva constitución Nueva constitución Nueva constitución, nueva constitución Nueva constitución Nueva constitución, nueva constitución Nueva constitución, nueva constitución Gracias.